Hey Vigil, que sueño de mi campeón Tanto más de fuego, solo en el frío de mi amor Aquella noche en la que yo salía por ti No tuvo que ir a más de piwi Tu mirada tan sensacional La sentía para mí, pero era jugar El fuego de mi cuerpo ardiendo por dentro Me pierdo en el intento de poderme acercar Pero no te encuentro y siento el lamento De todos los momentos que no volverán Hey DJ, que suene alto mi canción Cálmame este fuego Sube el volumen, enciende mi voz Enciende mi voz Lo tuve claro cuando yo os vi pasar Y su cintura rodeaba sal Al besar, en la pista yo me vi Con alguien más Mi canción Cálmame este fuego Sube el volumen, enciende mi voz Enciende mi voz Enciende mi voz El fuego de mi voz El fuego de mi cuerpo ardiendo por dentro Me pierdo, enciende mi voz Me pierdo en el intento de poderme acercar El fuego de mi voz El fuego de mi voz El fuego de mi voz Gracias.